Bien, para este ejercicio lo que nos pide dice que hay dos trenes que se cruzan en forma perpendicular, entonces podemos definir aquí un punto de encuentro y un tren va para arriba, por ejemplo, y el otro tren iría para el otro sentido, en este caso formando una perpendicular entre los dos trenes. Dice que la duración del desplazamiento después del encuentro es de 4, 4 horas, entonces yo sé que desde aquí hasta aquí este va a tardar un valor de 4 horas, que corresponde a este tramo. Este también cuánto dice, cuánto tarda en desplazarse, 4 horas. Entonces lo único que estamos haciendo es analizar los datos que tenemos del enunciado. Bien, ahí tenemos que cada uno se desplaza 4 horas. Al cabo de ese tiempo dice que la distancia que separa los dos trenes es de 100 metros, entonces ¿cómo sería la distancia? Si el tren se desplazó rojo hasta aquí, hasta este punto, acá estaría el tren rojo, el tren negro sería hasta aquí o no. ¿Cuál es la distancia que separa los dos puntos? ¿No sería esta? Esta es la distancia que los separa o no. Entonces esa distancia dice que es de 100 kilómetros. Bien, la distancia que los separa es de 100 kilómetros, así lo que está de azul. Me dice, si la velocidad de uno de los trenes es de 20 kilómetros, calcular la velocidad del segundo tren. Entonces me está dando la velocidad de un solo tren, que es de 20 kilómetros. Entonces nosotros tenemos que definir a cuál se lo vamos a poner. En este caso, podemos elegir cualquiera de los dos. Le pongamos a este. Pongamos que la velocidad de este tren, del color rojo, va a ser igual a cuánto? Este se está desplazando a 20 kilómetros por hora. Bien, ya tenemos. Pero nos pide, ojo, encontrar la velocidad en la que va el segundo tren, o sea, el tren negro. O sea, ¿qué velocidad va este tren? Eso es lo que nos pide el enunciado. Encontrame esta velocidad con estos datos que nos dan. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer primero? Bien, analicemos estos datos. Veamos el tren rojo, cómo se desplaza. ¿Saben cuánto vale el desplazamiento desde aquí hasta aquí? O sea, ¿cuánto vale el desplazamiento? ¿Se sabe o no? No, 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 dio como dato. Pero no está dando el tiempo y tanto la velocidad. Y como yo sé la fórmula de la velocidad, ¿cómo era? Vamos a anotar aquí de azul. La velocidad, yo me acuerdo, es el cambio de la posición de un móvil sobre el cambio en el tiempo que se desplaza. Entonces, aquí nos está faltando que... ¿Qué tenemos como dato? Tenemos que, ¿la velocidad la tengo? Sí. ¿El tiempo lo tengo? Sí. Lo único que puedo calcular es el desplazamiento. Entonces, sería el desplazamiento para este tramo, ¿cuánto sería? Sería la velocidad que queda, esto está dividiendo, pasa multiplicando, sería la variación de T del tiempo, ahí está. Entonces, el desplazamiento de X sería igual a que... La velocidad la tengo, es de 20. Para este tramo nada más. ¿20 cuánto? Kilómetros por hora. Multiplicado por la variación del tiempo, ¿cuánto tarda en desplazarse? 4 horas. 4 horas. Hora con hora se va y me da un valor 20. Por 4 me da un valor de 80. Y queda unidades de kilómetros. Con esto puedo sacar que el desplazamiento desde aquí hasta aquí es de 80 kilómetros. Entonces, completamos aquí 80 kilómetros, digo. Bien, hasta ahí ya tenemos algo resuelto o no. ¿Qué nos falta? ¿Sabemos el desplazamiento desde aquí hasta aquí? Y no lo sabemos, ¿no? ¿Podríamos usar la misma fórmula? A ver, probemos si se puede usar la misma fórmula. Ahora, fíjense los datos que tienen. La velocidad, no la tengo. El desplazamiento, no lo tengo. Este no lo tengo, no lo tengo. Tengo solamente el tiempo y con eso no me sirve a mí porque quedan con dos incógnitas. Entonces no me sirve, no puedo encontrar algún dato, digamos, de esto. ¿Sí? En caso que le quede con una sola incógnita, recién pueden sacar un dato. Pero en este caso no lo puedo. ¿Pero qué puedo hacer entonces? Lo que vamos a usar es el teorema de Pitágoras. Acuérdense, como es un triángulo el que se formó, vamos a decir, la fórmula es así. Que la hipotenusa al cuadrado, o sea, esta parte de la hipotenusa, es igual a qué? A la suma de los dos catetos al cuadrado. Por ejemplo, este va a ser el cateto A. Yo lo voy a poner A. Al cuadrado, so, más el cateto B, que sería este tren, por ejemplo, el tren B. Y ahí tenemos la fórmula de la hipotenusa. En este caso, fíjense, la hipotenusa estaría dada por los 100 o no. ¿Sí? La hipotenusa sería esto, entonces el H sería 100 al cuadrado. Igual, el A, habíamos tomado este o no. ¿Conocen cuánto vale desde aquí hasta aquí? No, ¿no? El desplazamiento. Entonces, esa A va a ser la incógnita. Bien, al cuadrado. Más B. B lo conocen, que sería este lado. ¿Cuánto vale desde aquí hasta aquí? Sí, 80 kilómetros. Entonces, vamos a reemplazar ahí por 80 kilómetros. ¿Sí? Ahí está. La única incógnita que me queda es A, que correspondería a este lado. Ahí tenemos. Esa A es la que vamos a encontrar. Entonces, despejemos la A. Eso ya lo saben. ¿Cómo quedaría? Quedaría que... Este me está estorbando, dice o no. A la A. Sí, acá tengo más 80 al cuadrado. Entonces lo paso como menos 80 al cuadrado. Entonces quedaría 100 al cuadrado. Este que pasó, está sumando, pasa restando. 80 al cuadrado igual a qué? Lo que queda aquí. A al cuadrado. Pero ojo, me está estorbando el cuadrado todavía. Entonces sería la raíz cuadrada de todo lo que está ahí. Está en potencia, pasa como raíz cuadrada. Entonces me quedaría como la raíz cuadrada de qué? De 100 al cuadrado menos 80 al cuadrado. Es igual al valor de A. Bien, ahí puedo despejar tranquilamente la A. ¿Sí? Si quieren lo podemos escribir mejor, que sería algo así. 100 al cuadrado. Por si lo cambiamos, es lo mismo. Y 80 al cuadrado. Bien, entonces ¿cuál sería el valor de A? Y bueno, ponemos los datos en la calculadora para ver cuánto da. Entonces nos va a dar la raíz cuadrada de 100 al cuadrado menos 80 al cuadrado que tenemos aquí. Me daría un valor de 60. Bien, pero ¿60 qué? ¿60 nada más o qué? Entonces yo sé que desde aquí hasta aquí vale 60. ¿Qué sería eso? Sería el desplazamiento en X para el tren negro. ¿60 qué? Como hay desplazamiento, fíjense cómo todo está en... El desplazamiento es de ¿cuál es? De 100 kilómetros. 80 kilómetros. Esto es obvio y tiene que estar en kilómetros. Por eso es kilómetro ahí. Y ahí sacamos el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó ese tren? Negro. Bien, ya tenemos los datos, ¿o no? Ahora, ¿qué nos está pidiendo encontrar? Acuérdense, la velocidad. Pero hace rato, ¿qué pasa? Ahora veamos de vuelta si se puede calcular la velocidad. La velocidad no la tengo, ¿bien? Una incógnita tengo. ¿El desplazamiento lo tengo? Sí, que es de 60. Ya lo tengo ahora. ¿El tiempo? También lo sé, tranquilamente. Reemplazando aquí ya obtendríamos la velocidad de ¿quién? De este tren color negro. Vamos a reemplazarlo ahí. Bien, entonces lo que vamos a hacer. La velocidad es la que no conozco. Entonces sería igual a la velocidad. ¿El cambio de desplazamiento lo sé? Sí, que es 60 kilómetros. 60 kilómetros. Sobre el tiempo que se desplazó. ¿Saben cuánto tiempo se desplazó desde aquí hasta aquí? Sí, 4 horas decía. Sobre 4 horas. La velocidad va a ser igual a qué? 60 dividido entre 40, ¿cuánto les da? Va dividido entre 4, digo. Me da un valor de 15, sí, 4 horas, 15. Kilómetro no se puede simplificar con hora. Entonces queda kilómetro sobre horas nada más. Entonces aquí tenemos la velocidad de ¿quién? Del tren negro. Sí, este se desplaza a una velocidad de 15 kilómetros por hora. A medida que va, va a 15 kilómetros por hora. Bien, chicos, con este que he denunciado. Bueno, eso es lo que no pedía. No pedía la velocidad del otro tren. Y bueno, así se hace. Bien, nos vemos en el próximo video. Practiquen, es sencillo. Acuérdense de reemplazar los datos. Jueguen con los datos que tienen. Intenten encontrar un valor y ese valor capaz de reemplazar el otro. Y así encontrar el otro dato. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!